Bueno, un partido que sabías que se iba a plantear así, ¿no pudieron resolverlo? No lo pudimos resolver, la verdad, preparamos el partido con la intención de vulnerar a un equipo replegado en su campo, que fue lo que sucedió, y nos costó, sabíamos que si no lo abríamos de entrada iba a ser muy cuesta arriba poder doblegarlo, y intentamos con las variantes, con cambiar un poco la idea de juego, de lo que el equipo ofreció desde el principio, pero no nos alcanzó. ¿Lo intentaron? ¿De todas formas? ¿También con tu ingreso? ¿Mucha pelota parada? ¿Mucho centro? ¿No pudo ser? No se nos dio hasta la cual, creo que lo buscamos todo el partido y no quiso entrar. ¿Qué crees que faltó? Creo que faltó que entre, lo buscamos por todos lados, metimos casi todo el tiempo a un rival en un arco, y no quiso entrar. Sí, lo intentamos, tuvimos las claras y no lo hicimos. Esa es, el detalle es simple, fuimos superiores, ellos vinieron a hacer tiempo, y las que tuvimos no las aprovechamos. ¿Qué le faltó? El gol, nada más. Sí, por ahí tener un poco de paciencia, entramos en desesperación, pero faltó el gol, nada más. No te voy a preguntar por la falta de gol, te voy a preguntar por ahí por la falta de situaciones, ¿no? No se está generando tanto. No estamos generando mucho, y lo poco que generamos no lo podemos convertir. Uno que ve muchos partidos de la categoría, hay equipos que generan poco, pero aciertan y le permite ganar. Y nosotros no tenemos la contundencia que nos permita cosechar los puntos que deseamos, pero lógicamente que no podemos atribuir todo a la falta de eficacia. Primero hay que volver a generar más situaciones de gol, y ahí lógicamente que el margen para errar se abre un poquitito más, pero tenemos que recuperar algo de juego. ¿Tuviste encabezas ahí en el segundo tiempo? Sí, tuve dos encabezas, pero eso es muy caliente, porque ahí está el detalle. Nada, me siento responsable porque el equipo hizo un esfuerzo bárbaro, y estos campeonatos es el detalle. Y ahí estuvo el detalle. Siempre se dice que en un torneo tan largo los equipos tienen baches. ¿Te preocupa que este pequeño bache haya llegado ahora, en esta instancia? No es el momento ideal. No es el momento ideal, porque queríamos estar mejor ahora. No tenemos un antídoto para evitar esta situación que nos toca vivir. Lo que tenemos que hacer es trabajar, estar fuertes, saber que lo que nos pasa es natural, pero que tenemos que cortarlo lo más rápido posible. Así que, bueno, seguramente cuando nos reencontremos hablaremos, pero sobre todas las cosas trabajaremos para salir de esta meseta donde se metió el equipo.